de la vivienda, Rogelio Frigerio, que nos acompaña. Tenemos un tiempo acotado por las otras comisiones que tenemos reunidos, así que le pediríamos al Ministro que haga una breve exposición de los principales alineamientos presupuestarios para el ejercicio 2017 y posteriormente abriríamos la lista, quizás abriendo las preguntas, agrupándolas un poco para hacerlo más ágil y eficiente. Señor Ministro, en uso de la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, de nuevo, muchas gracias por invitarme otra vez a exponer en el Senado de la Nación, esta vez por el presupuesto que ya tiene media sanción, ha sido un presupuesto trabajado, como ustedes saben, también por los senadores, intentando en la medida de lo posible acelerar el proceso de la votación y de la sanción de la ley. En lo que corresponde a mi Ministerio, yo lo que puedo decir es que este es uno de los presupuestos más federales de la historia en la Argentina. y voy a dar algunos argumentos en favor de esta hipótesis, pero atendiendo a que en función del tiempo lo mejor es reservar la mayor cantidad de espacio para que ustedes hagan las preguntas y mi equipo y yo podamos responderlas. El presupuesto refleja el acuerdo por la eliminación de la detracción del 15% de la coparticipación que antes iba a seguridad social. este año, principio de año, los primeros meses del año llegamos a un acuerdo con las provincias, el primer acuerdo fiscal federal en la historia de la Argentina que favoreció a las provincias hasta ahora y en todos los casos anteriores siempre todos los acuerdos fiscales federales fueron para detraer recursos de las provincias y financiar al Estado Nacional. El 30% de la recaudación es destinada a provincias de toda la recaudación, lo que implica un aumento de 3 puntos respecto al promedio del periodo 2004-2015, que era el 27%, es decir, estamos agrandando este año la participación de las provincias en la torta de recursos federales en 3 puntos porcentuales, crecen las transferencias automáticas, crecen las transferencias presupuestarias y la obra pública en las provincias, es decir, ninguna partida sustituye a la otra, crecen las automáticas como planteé recién en 3 puntos porcentuales, crecen las transferencias presupuestarias y también hay un crecimiento mayor de las obras de infraestructura que el crecimiento del gasto corriente con destino a todos los territorios de la Nación. Entre recursos automáticos, transferencias presupuestarias y obra pública, los recursos volcados a provincias van a ser 0,73 puntos porcentuales del Producto Bruto superiores al 2016, es decir, casi un punto más del producto se destina a las provincias en este presupuesto que tiene media sanción. Y después algunos puntos de los acuerdos que se llegaron básicamente con las provincias en la discusión en la Cámara de Diputados. Hay una afectación de 5.000 millones de pesos adicionales al Fondo Federal Solidario para el ejercicio 2017, estos son 5.000 millones de pesos adicionales para obras públicas, 70% destinadas a las provincias y un 30% que van directo a los municipios, con la misma afectación que tenía hasta ahora este fondo que se nutría con las retenciones a la soja y se amplía el destino de estos fondos para mejora de infraestructura del ICE, de reparticiones y organismos públicos que antes no estaban, y para inversión e infraestructura productiva. Tiene también el presupuesto con media sanción incluida la ley de responsabilidad fiscal. Durante el ejercicio 2017, la tasa nominal del incremento del gasto público corriente primario de la Administración Nacional de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires no podrá superar la tasa acumulada de aumento nominal del Producto Bruto Interno a precios de mercado informado por el INDEC. Esta es una restricción al incremento del gasto corriente que ha sido acordado también entre el Presidente y las 24 jurisdicciones. Y también hay un punto importante que destaco del acuerdo que se alcanzó con los gobernadores en términos del financiamiento de las cajas provinciales no transferidas al Gobierno Nacional. Hay un presupuesto de 14.000 millones, de los cuales más del 50% va a ser transferido de manera automática a las provincias y el resto va a tener que ver con el ejercicio de armonización de las cajas provinciales a la caja nacional. Esto también formó parte de un acuerdo. Y después, bueno, por supuesto hay un incremento importante en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo de todas las obras públicas, las que corresponden a mi Ministerio, que tienen que ver con el Plan Nacional de Aguas, básicamente, el Plan Nacional de Vivienda, Hábitat y Obras Públicas en General, que fue incrementado aún más en la discusión de la Cámara de Diputados en la media sanción. Pero para preguntas puntuales, estamos acá con mi equipo para responderlas. Muchas gracias. Perfecto. Leemos en primer lugar la palabra al Senador Alfredo Luenzo. Muchas gracias. Gracias por su presencia, señor Ministro. Bueno, en principio voy a reivindicar lo que usted primeramente dijo, porque la provincia del Chubut lo ha dicho, el propio gobernador lo ha reconocido en 20 años, nosotros no hemos tenido un presupuesto de estas características. Si hablamos de federalización de recursos, creo que Chubut es un buen ejemplo, con 7.400 millones de pesos proyectados en un plan de obras que estábamos necesitando. Esto en principio. Pero como usted sabe, siempre nos quedan cosas pendientes. Voy a ir brevemente a tres temas puntuales. Uno de ellos tiene que ver con los reembolsos por puertos patagónicos. Es una decisión que aún no sabemos qué es lo que va a pasar. Si se va a apuntar solamente al petróleo o la minería o si el reembolso por los puertos patagónicos se va a sostener o no. Bien, reembolsos por puertos patagónicos es el primer punto. Esto obviamente trasciende la provincia del Chubut, tiene que ver con economías primarias y que es fundamental poder seguir sosteniéndolo. En algún momento se especuló con la posibilidad de eliminar lo que tenga que ver con petróleo y minería, pero nos gustaría saber cuál es finalmente la decisión que va a tomar el gobierno nacional. El otro punto, Ministro, tiene que ver con, yo le diría, casi como la construcción de un paradigma que ha tenido la Patagonia Central alrededor de lo que nosotros denominamos el corredor bioceánico. Lo hemos hablado con el embajador de Argentina en Chile, con José Octavio Bordón, la posibilidad de poder reforzar finalmente en algún momento un viejo anhelo que tiene la Patagonia Argentina en su franja central, que es la conectividad con Chile. Sabemos de la importancia que tienen, se han priorizado 20 pasos a lo largo de toda la frontera argentina. Lo curioso es que el último está en la provincia de Neuquén y el próximo paso que se ha priorizado es el que está entre Río Gallegos y Punta Arenas. En el medio queda toda la Patagonia Argentina y nosotros tenemos realmente ventajas extraordinarias desde el punto de vista del desarrollo estratégico de la Patagonia en su conjunto, mirando al Pacífico, que creo que esta es una propuesta que va mucho más allá de nuestra querida Patagonia, que es la proyección comercial que podemos hacer hacia el Pacífico y tenemos condiciones inmejorables. Nos comunicamos, creo que es el único lugar en la República Argentina donde se comunica Chile con Argentina a través de un valle, 400 kilómetros entre dos puertos. Uno de ellos emblemático, lo ha señalado en su propia difusión institucional el Gobierno Nacional, es el puerto de Comodoro Rivadavia y enfrente, apenas 400 kilómetros el Pacífico, con otro puerto de vagas profundas como es el de Puerto Chacabuco. Nos faltan 102 kilómetros de ruta, Ministro. Nosotros lo hemos planteado en varias oportunidades y este es un anhelo, es un desafío que viene planteando la Patagonia Central hace más de 30 años. Esto nos permitiría no solamente la comunicación con Chile en un paso estratégico en la Patagonia Central, sino en las proyecciones que podemos obtener entre el Atlántico y el Pacífico que son realmente muy alentadoras y auspiciosas si miramos el Pacífico con las condiciones comerciales que nos ofrece en este siglo. Y el tercer punto, Ministro, usted sabe que vivimos en el desierto, no voy a abundar en un tema que ya a usted se le ha planteado en varias oportunidades. Hemos notado con preocupación la baja de 258 millones de pesos que tenemos asignados para el acueducto Lago Muster Comodoro Rivadavia, que no solamente es agua para Comodoro, sino también es agua para el norte de la provincia de Santa Cruz. Quería saber si hay razones que pueden explicar esta decisión y si por el otro lado podemos pensar que en las partidas de los próximos 4 años volverá a incluirse estos 258 millones de pesos. La lista de demandas que tenemos en la Patagonia Argentina es amplia, es mucho más extensa, pero queríamos acotarlo estos tres puntos. Gracias, Ministro, por su presencia. Muchas gracias, Senador. Antes de dar la palabra a Norma Durango, quería aclarar que varias de las cuestiones de obras públicas tienen que ver con el área de transporte, que vamos a estar el martes que viene con el Ministro del área respectiva también para hablar respecto. Senadora Durango. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Ministro, por estar presente. Voy a tocar un tema que usted conoce muy bien y que, como sabe, es de una gran preocupación por nuestra provincia porque está absolutamente identificado y apoyado por todos los partidos políticos como es el tratamiento que ha tenido nuestra provincia en el tema de los ríos. En este caso, en especial, voy a hablar de la obra Portesuelo del Viento y del valor que nosotros le damos a COIRCO, al Comité de Cuenca del Río Colorado, que como usted bien sabe, porque participó de él, la semana pasada hubo una reunión. Entonces, mi pregunta especialmente es si va a volver a convocar a esa reunión de COIRCO porque nosotros creemos que la definición tiene que ser por unanimidad y tiene que ser respetado lo que allí se diga para poder regular aguas abajo del río Colorado. Gracias. Gracias, Senadora. Previendo el tema, se había anotado el Vicepresidente de la Comisión, el Senador Cobos. Bueno, no, vamos a esperar la respuesta del Ministro, pero hay algo que a mí me preocupa, es un artículo que ha sido incorporado en la Cámara de Diputados, que es el 83, que a lo mejor puede guardar alguna relación con Portesuelo, pero me parece que no es el tema de Portesuelo porque ya está constituida ese Comité de Cuenca, entonces tiene que resolverse dentro de esto, ¿no? Yo se lo voy a leer de paso para que lo conozcan los señores senadores. El artículo 83 que se incorporó dice, no obstante las autorizaciones otorgadas, solo se podrán iniciar los procesos de contratación de obras de infraestructura energética hidroeléctrica cuando exista la expresa aprobación por parte del Comité de Cuenca Hídrico respectivo, si aún no se ha constituido de cada uno de los gobiernos condóminos. Según lo previsto en la ley 25.688, que es la ley que domina lo que se refiere al régimen de gestión ambiental del agua. La ley en su artículo 6 no dice esto, no habla de los gobiernos condóminos, su opinión, por lo tanto, este artículo tiene dos errores. Primero se menciona algo que no lo dice la ley y si lo dijera o si no lo dijera, está modificando una ley y creo que la ley de presupuesto no está establecida para modificar leyes de fondo. Entonces, su opinión sobre qué va a hacer el Ejecutivo con este artículo en caso de que prospere en el Senado. Gracias, Senador. Una pequeña acotación de la Senadora Durango. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? Cumplirlo, porque lo vamos a votar en el presupuesto. Me extraña, Senador Cobos. Usted sabe la problemática que atraviesa la provincia de La Pampa por la injusticia que estamos atravesando por el tema del río Batuel. Usted sabe que no conformar un comité de cuenca implica que en la provincia de La Pampa se estén violando los derechos humanos y ambientales desde hace años. Años porque ni siquiera son capaces de conformar el comité de cuenca que nos permita regular las aguas río abajo y nos permita un mínimo desarrollo en un alto grado de territorio, como tenemos en la provincia de La Pampa, desertizado por la problemática de la Tuel, porque Mendoza se ha quejado históricamente, se ha negado históricamente a conformar este comité de cuenca y a largar, este es el término, aguas abajo. Esto no pasa en muy pocas provincias, quiero creer que en ninguna, y no pasa tampoco en los ríos interprovinciales. Imagínense que Brasil nos quisiera hacer lo mismo a nosotros con el Paraná. Imagínenselo. Gracias. Gracias, Senadora. Señor Ministro. Muchas gracias. Bueno, hay algunas preguntas que no corresponden estrictamente a mi área, pero voy a ver qué puedo contestar. Lo de los reembolsos de puertos patagónicos es algo que venimos trabajando con las provincias desde hace rato. Estamos queriendo impulsar y favorecer las economías regionales en la Patagonia y evitar algunas distorsiones que se generaron con algunos sectores a través de puertos patagónicos. Entendemos que la mejor herramienta para la promoción de este tipo de economías regionales, me estoy refiriendo a lana limpia, lana sucia, el sector frutícola, básicamente, y también la pesca pasa por los reintegros a las exportaciones. Estamos trabajando en estos días para modificar y mejorar sustancialmente los reintegros en estos sectores de la Patagonia, que además alcanzan no solamente a la producción que sale por mar, que es solamente una parte de la producción patagónica de estas economías regionales, sino también, por supuesto, la que sale por tierra. Así que en los próximos días, y esto ya se lo anticipé, pero estoy viajando a Chubut el jueves y lo voy a hablar también con el Gobernador, estamos presentando un nuevo decreto modificando y mejorando sustancialmente los reintegros a las exportaciones, sobre todo de lana limpia y lana sucia, manteniendo una diferencia entre ambas y promoviendo el valor agregado, pesca y frutas. El tema del corredor bioceánico, bueno, va a venir el Ministro de Transporte y seguramente lo pueda explicar mucho mejor que yo. La verdad que no sé en qué quedó este tema en la discusión presupuestaria. Como usted lo explica, pareciera bastante lógico, pero prefiero no opinar sobre un tema que no conozco en detalle. A ver, le pide el Senado una brevísima interrupción. Simplemente, yo no le pregunto por una ruta, cuando hablo del corredor bioceánico en una ruta tal vez es un elemento, digamos un elemento más. Le pregunto el corredor bioceánico en función de los objetivos estratégicos y geopolíticos que puede tener priorizar un corredor bioceánico en el corazón de la Patagonia Argentina, si usted está de acuerdo en este concepto. Fundamentalmente esa era la pregunta. Yo estoy de acuerdo en incrementar la integración física y política con todos los países de la región, en este caso estamos hablando de Chile. Me parece que una parte importante del futuro de la producción regional de la Patagonia pasa por los puertos del Pacífico y entiendo que en la medida de lo posible habría que incrementar todas las vías de integración con ese país. Es cierto que se está avanzando mucho en el norte, también se presentó hace unos días el paso de Agua Negra en San Juan, pero en la medida de lo posible y si está dentro de la priorización yo apoyaría esta moción que hace usted, Senado. Sí, pero como no tengo los elementos no quiero opinar más allá de esto. Y respecto al acueducto del lago Muster, como de Rivadavia, nosotros estamos con la decisión política de llevarlo adelante. El presupuesto está a la contraparte necesaria para conseguir el financiamiento internacional que va a ser posible llevar adelante la obra. Es una de las prioridades de nuestro Plan Nacional de Agua. Bueno, portesuelo del viento, es un tema coirco, un tema de actualidad. Nosotros estamos convocando en principio para la semana que viene una nueva reunión de coirco y una nueva reunión para la discusión del desaguadero. Son dos reuniones distintas, con distinta composición de gobernadores en cada una de ellas y espero que podamos avanzar. Yo coincido en la necesidad de generar la mayor coincidencia y aceptación de todas las partes respecto a todas las obras que se emprenden. Eso tiene que estar muy bien fundamentado. Tiene que estar, para eso también están los estudios de impacto ambiental que son necesarios en cada una de las obras. También entendiendo que la Argentina necesita modificar su matriz energética, que necesita llevar adelante obras de infraestructura de envergadura, sobre todo en esa zona, en ese territorio del país. Y creo que podemos conciliar ambas cuestiones, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del impacto de las obras en el resto de la cuenca y de las provincias, y también la necesidad que tiene el país de ampliar su oferta energética y de, sobre todo, generar obras de infraestructura que, como en este caso, generan o demandan mucha mano de obra. Así que espero que nos podamos poner de acuerdo. Ya la semana que viene nos vamos a volver a juntar, espero que con una discusión más amable y que podamos llevar adelante esta discusión y que eso se traduzca en inversión, en energía y en empleo. Pero, contestando a la pregunta, ya creo que cruzamos la invitación para la semana que viene para las dos reuniones. Y respecto a la pregunta del Senador, bueno, eso es algo que está en manos del Congreso de la Nación y, bueno, una vez que lo veamos, lo estudiaremos. Pero creo que hoy todavía forma parte de la discusión del Congreso. En ese ámbito creo que se está dirimiendo. Gracias, señor Ministro. Le damos la palabra al Senador Jaime Linares. Gracias, ministro. Bueno, un gusto. Tres preguntas. Una me engancho en un debate acá a la Pampa-Mendoza, porque nosotros estamos aguas abajo. Y la verdad que el impacto ambiental que puede generar aguas abajo el tema de portasolos del ambiente es un tema todavía no resuelto y estamos a tiempo de analizarlo, digamos. Como nosotros tenemos una zona de regadío muy importante. Si bien es importante tener energía, también es importante mantener los 120.000 hectáreas que tiene el Corfo con posibilidad de ampliación, si se pudiera. Pero el llenado de portasolos del ambiente puede generar también una pérdida también de volumen para poder trabajar sobre el colorado. Esa es una. O sea, me agrego al tema de trabajo fuerte el tema del COIRCO y un consenso que contemple también sobre todo lo que estamos aguas abajo. La Pampa en primer lugar y nosotros por debajo. El segundo tema, reembolso patagónico, ya que trajo el senador Albuenso el tema. La provincia de Buenos Aires es una de las impactadas por este tema de los reembolsos de los puertos patagónicos. Usted menciona dos temas, el tema pesca, lavado limpio, lavado sucio de lana. Bueno, estas fueron una de las bases del decreto que hizo Viñones en el año 82, 83. Yo me acuerdo un debate que tuvimos en Bahía con este tema, sobre todo porque varios barcos pesqueros salieron, se erradicaron en la Patagonia. Y el tema después de tantos años, realmente las inversiones no se hicieron, se llevaron la plata a algunos tipos que son los más vinculados al negocio más que a la infraestructura. Por eso estos reembolsos desaparecieron. Ahora, en la última semana o los últimos 10 días antes de irse el otro gobierno, los reinstalan de vuelta y hoy la minería no solamente no paga porque le sacaron una retención, sino que hay que pagarle porque tiene reembolso. Y el tema del petróleo es un tema para analizar, porque parte del petróleo en Neuquén sale por Bahía, vía conducto. De manera que es un tema, no conozco los términos del decreto, pero eso tenemos un impacto fuerte, digamos, las únicas lanas que se lavaban en ese entonces, para dar un dato, estaban en Bahía y en Avellaneda. No había lavaderos en el sur. Y bueno, en ese momento cerraron el lavadero de Bahía, que encima era el único que tenía una particularidad, como hay una vertiente de aguas calientes, tenía un tratamiento especial, único. Pero bueno, digo, todo el tema del reembolso patagónico me parece que es un tema que ha generado bastante impacto en nuestra provincia, sobre todo los puertos de Necochea, Mar de Plata y Bahía, por distintas razones. Y el tercero, puntualmente la palabra, es armonizar las cajas de Diabo. Es un dato que no, este armonizar es tan amplio que me agarra un poquito de cosa, escuchar la palabrita esa. Si nos puede precisar qué significa armonizar las cajas. Gracias, Senador. Senadora Negra de Alonso. Gracias, Presidente. Dos preguntitas cortitas, Ministro. Bueno, en primer lugar, soy Presidenta de la Comisión de Educación y he recibido inquietudes de distintas universidades sobre el anexo B del artículo 12, donde hay una asignación presupuestaria de 1.028 millones a determinadas universidades nacionales diferenciada del resto. ¿Cuál sería el motivo por el que se ha hecho eso y con qué criterio? No ha sido para todas las universidades, solo para algunas. Una planilla anexo B del artículo 12. Y la otra es una pregunta que vengo haciendo permanentemente y que no logro una explicación. También se la dice al jefe de gabinete en su momento. Dentro del presupuesto, cuando el gobierno anterior mandaba el presupuesto, mandaba el diferimiento de los hold-in, o sea, de la gente que tiene sentencia local, en la Corte Suprema local, por el tema de los bonos. Después que votamos la ley de los hold-in, que está incorporado el pago para también los hold-in, ahora aparece en el presupuesto el mismo artículo de diferimiento que aparecía en los presupuestos anteriores. Entonces, si tiene usted, si está al tanto, ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué viene copiado tal cual de los presupuestos anteriores, cuando en realidad ya hemos votado la ley y se tendría que estar pagando? Porque son sentencias firmes. De gente que demandó en la República Argentina, en la Corte Suprema de Justicia, y sentencia firme. Esa eran las dos... ¿El artículo 41? Sí, el artículo es el 41, me parece, sí. Artículo 41, sí, del proyecto. Esas dos preguntas. Gracias. Sí, antes de darle la palabra a la senadora Graciela de la Rosa, quiero aclarar que el Ministro viene en su condición de Ministro del Interior, Obras Públicas, con lo cual hacerle preguntas de educación, de Hacienda, está bien, pero él va a contestar básicamente a los temas vinculados a su área, no a la discusión general del presupuesto, que es tarea de educación, porque si no... Puedo contestar. Realmente no tiene demasiado sentido, pero sí, pero... Si puedo contestar, si no puedo. En las áreas de su competencia, digo, si no se... Si no, claro, deuda, educación, salud, todo. Bueno, senadora Graciela de la Rosa. Sí, gracias Presidente, bienvenido señor Ministro. Bueno, ese artículo yo también lo vi, analizando el presupuesto, pensé que se habían equivocado, es como una copia del presupuesto vigente y que seguramente tendrá que vetar, si es que es una copia, tendrá que vetar seguramente cuando se sancione un veto parcial, digo yo, porque es una copia del presupuesto vigente, se les pasó. Pero bueno, una sola pregunta, señor Ministro, que es con el tema del plan Belgrano. Bueno, nosotros tenemos, que estamos analizando el presupuesto 2017, tenemos enormes problemas para evaluar el impacto del plan Belgrano, porque el plan Belgrano no está en el presupuesto nacional, es decir, no forma parte del presupuesto nacional, no es un capítulo, no es un programa, sí. Ante el requerimiento de los diputados, incorporamos un anexo, entiendo yo, con un listado de todas las obras del plan Belgrano que tiene que haber venido acá al Senado. Sí, bueno, pero está, por eso digo, esa misma inquietud se planteó en diputados y hicimos un anexo que se llama plan Belgrano, donde están todas las obras del plan. Bueno, me parece perfecto, vamos a pedir a la presidencia, a la comisión, o no teníamos idea. Por eso había una dificultad, digamos, para evaluar el impacto del plan Belgrano. De hecho, que hubo una publicación, creo que el diario La Nación, que tomaron varios diarios del interior, también en mi provincia, en la provincia de Formosa, donde el monto, por ejemplo, del plan Belgrano para la provincia de Formosa, era similar a los gastos de capital previstos en el presupuesto 2017. Entonces, la pregunta es, yo desconozco, digamos, si lo que han incorporado en la Cámara de Diputados es un anexo, desconozco si tienen obras solamente de infraestructura. La pregunta es la siguiente, para poder evaluar. Tomamos como plan Belgrano los gastos de capital previstos en el presupuesto 2017 de todas las 10 provincias que conforman el Norte Grande, para ver, digamos, cuál es el impacto en el presupuesto y cuál es el impacto en las provincias, o tomamos todo el presupuesto de las 10 provincias. Le pregunto porque es muy difícil evaluar y decir, bueno, sí, es beneficioso para las provincias, no lo es. La verdad que es muy difícil. Entonces, le estoy preguntando un criterio como para analizar y determinar finalmente qué es el plan Belgrano en el presupuesto nacional. Gracias. Gracias, senadora. Le damos la oportunidad al Ministro de responder a las inquietudes, especialmente desde su área de competencia. Bueno, empiezo por el tema del plan del manejo del agua de Coirco, el plan de manejo de agua de Portesuelo del Viento, eso está especificado concretamente que todo lo que respecta al llenado y a todo el plan de manejo de agua, eso va a estar en manos del comité de la cuenca. Es decir, no va a haber una decisión unilateral de una provincia, sino que para el manejo del agua está estipulado específicamente que sea, sobre todo el llenado, que sea Coirco quien determine cómo va a funcionar. Sí, bueno, obviamente una vez hecho. No, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el manejo del llenado, que es lo que me preguntó el senador, y otra cosa es el impacto ambiental que hay que hacer para hacer la obra. Como cualquier obra de infraestructura que se hace, se necesita un estudio de impacto ambiental que la habilite, y después si esto se pudiera hacer, el llenado y el manejo de agua va a estar no en manos de una provincia específica, sino del comité de cuenca. Respecto al reembolso de puertos patagónicos, nosotros, como usted, teníamos la misma inquietud, que la hemos conversado con las provincias patagónicas, respecto a realmente la viabilidad de ese mecanismo de incentivo, sobre todo a nuestro juicio distorsionado por sectores como la minería y el sector hidrocarburífero. Por eso es que decidimos trabajar en un esquema que lo mejora, a nuestro juicio, a través de los reintegros a las exportaciones, que de alguna manera contemplan la producción regional, independientemente de cuál sea la vía a través de la cual se exporta a esa producción, como usted bien plantea, uno de los temas es la lana limpia que se le agrega valor en la provincia de Buenos Aires. Así que en los próximos días estamos sacando un decreto que a nuestro juicio mejora la situación para toda la producción regional de la Patagonia y que corrige la distorsión que se daba y en eso coincidían los gobernadores de la Patagonia con la minería y los hidrocarburos. Necesito una mínima importación. En la provincia de Buenos Aires también se produce lana. Sí, sí, también. Sería importante, digamos. No, pero por eso digo, los reintegros no están vinculados estrictamente con una distribución geográfica, tienen que ver con el producto, con la actividad, con el sector. Lo que pasa es que el grueso de la producción de langostino, de lana, y de fruta del valle, se da obviamente en la Patagonia y por eso es que son las provincias patagónicas las más interesadas en este tema y las que más lo están siguiendo. Y el tema de la armonización de la caja, bueno, en el proyecto, en la media sanción de la Cámara de Diputados está aclarado cómo es la distribución primero de ese, creo que es el 60%, los 8.000 millones sobre los 14.000 que se distribuyen automáticamente, la distribución se va a basar en 3 criterios, población provincial, 25% con datos del Censo Nacional, cantidad de beneficiarios previsionales de cada caja provincial, 25% auditado por el ANSES del ejercicio 2015, o sea que ya está, es un dato que ya tenemos, y promedio ponderado del resultado financiero del último ejercicio auditado por ANSES, 50% ajustado por el grado de cumplimiento de la armonización de la caja provincial. El que determina el grado de cumplimiento de armonización es con datos concretos, auditables, el ANSES. Nosotros estamos intentando avanzar a un proceso de armonización. La decisión del Presidente convalidada con la media sanción de la Cámara de Diputados del Presupuesto es cubrir el déficit de las cajas provinciales, pero también premiar el esfuerzo hacia una armonización para que no haya jubilados de distintas categorías a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros tenemos que tender hacia un esquema armonizado entre los distintos jubilados de los distintos lugares del país y hacia eso tiende esta media sanción de diputados en este artículo que hace al financiamiento de las cajas previsionales. Bueno, esa es la pregunta más difícil. La verdad que lo de educación, esto es algo que entiendo yo se viene haciendo siempre en los presupuestos, esta asignación hacia determinadas universidades. También es cierto que el Ministro de Educación mantiene una partida importante, ahora no me acuerdo exactamente de cuánto, para distribuir el resto de las universidades que no están contempladas en ese anexo al que usted hace referencia. Y lo del artículo 48, lo tengo que ver, probablemente sea un error como se planteaba acá. 41, me lo anoté para ver, puede ser un error, la verdad que puede fallar. Es tarea nuestra revisarlo y avisarlo al Ejecutivo, a la Jefatura de Gabinete. Respecto al tema del plan Belgrano, la verdad que no entendí bien la pregunta, pero voy a tratar de contestar algo que quizá vaya en línea con su inquietud. El plan Belgrano no es un plan de infraestructura exclusivamente, el plan Belgrano es una definición o una decisión política del Presidente de la Nación de priorizar al norte grande del país en todo sentido. Y yo le voy a dar un ejemplo concreto para tratar de entenderlo mejor. Cuando se discutió la decisión de postergar la baja del 5% de retenciones a la soja y utilizar esos recursos para potencial al resto de las economías regionales, hubo una excepción, las provincias del plan Belgrano. Las provincias del plan Belgrano sí van a ser beneficiarias del 5% de la reducción de las retenciones a la soja, además de que van a recibir el beneficio de todos los recursos del resto de las provincias a las cuales no les va a llegar este beneficio, que va a ir a las economías regionales. Es decir, hay un doble beneficio para las provincias del plan Belgrano en un ejemplo de política tributaria que impacta directamente beneficiando a estas provincias del norte de la Argentina. Y después también hay una visión especial frente a cada decisión de priorización de obra pública. Hay un representante del Poder Ejecutivo que está encargado de priorizar las obras y de seguir las obras en el plan Belgrano, que es José Cano, y que tiene además la responsabilidad de, frente a cada decisión o opción en manos del Poder Ejecutivo, sesgar esa decisión siempre para beneficiar a estas provincias que en estos 200 años de vida independiente de la Argentina es claro que han sido las más postergadas, las más olvidadas y que en consecuencia tienen los registros o los indicadores sociales peores. En consecuencia, esto es básicamente el plan Belgrano, una decisión y una mirada política para favorecer desde el punto de vista de la infraestructura física, social, impositiva y probablemente cualquier otra política pública a estas provincias de la Argentina. Pero no sé si contesté su pregunta. Gracias, Presidente. Gracias, Ministro. Sí, efectivamente entiendo que es, digamos, una decisión política, que es una política, digamos, de una mirada diferencial, ¿no es cierto?, hacia las 10 provincias del norte grande. Lo que estoy preguntando es cómo se expresa en el presupuesto, porque lo que estamos discutiendo ahora es el presupuesto 2017. Por eso es que no sabíamos si teníamos que contabilizar, por decirlo de algún modo, todas las obras de infraestructuras del presupuesto 2017 de las 10 provincias, si teníamos que sumarle los gastos o inversión en educación, los de salud. Es decir, cómo evaluar, digamos, en el presupuesto 2017 el Palma del Grano. Para facilitar esta tarea, esto se discutió en la Cámara de Diputados y se generó un anexo, una planilla complementaria del Palma del Grano que está a disposición de los senadores también. Vamos a conseguirla y hacerse llegar a todos los senadores. Gracias, señor Ministro. Le damos la palabra a la señora Cristina Fiore. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro. Sí, la verdad que la planilla esa para nosotros es muy importante. En el debate con el diputado Cossiner, usted había comentado que iba a pasar ese desagregado, porque cuando uno analiza el presupuesto, advierte que hay una serie de obras que en pedidos de informe que hemos hecho figuran como el Plan Belgrano, y si a todo lo que se va a hacer en el norte se le pone el nombre del Plan Belgrano, evidentemente, no hay ninguna priorización del norte que es lo que establecía o que es lo que decía el Presidente y que muchísimos compartimos. Entonces, el tener esa planilla, la verdad, nos va a ser muy útil, porque incluso recién le preguntaba a la Ministra de Desarrollo Social en el área social que implica el Plan Belgrano y detalló una serie de programas que están en todo el país y no específicamente en el norte, por eso es muy importante eso y le pido al señor Presidente que haga las gestiones para que todos los senadores tengamos esa planilla. Dos preguntas cortitas, Ministro. La primera, cuando usted estuvo en diputados, los diputados de distintas provincias hicieron incorporaciones muy importantes al Plan de Obras Públicas. El primigenio plan hablaba de 48 mil millones más o menos y todo lo que lograron incorporar los diputados de las distintas provincias, habla de 56 mil millones. Mi pregunta es de dónde se va a financiar ese segundo anexo que por supuesto vemos con muchísimo beneplácito, pero yo quisiera saber de dónde va a salir el dinero para financiar esas obras. Y el segundo tema, señor Ministro, y dado que ha tenido público conocimiento y una repercusión sobre todo el día de ayer, de esta noticia que en realidad estaba en el presupuesto, que es la condonación de 19 mil millones a las distribuidoras eléctricas respecto a las deudas con Camesa, lo que le quisiera solicitar o preguntar cuál ha sido el criterio en virtud del cual se ha tomado esta decisión. Muchísimas gracias, Ministro. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Senadora. Senadora Lavado. Gracias. Yo quería, bueno, una de las preguntas tenía que ver con los reembolsos de los puertos patagónicos, que ya le ha contestado el Ministro. Después nosotros compartimos con el Senador Luenzo el lago Muster, hoy la provincia de Santa Cruz, la zona norte, exclusivamente Caleta Olivia, toma agua del lago Muster. Había una obra que se estaba llevando a cabo, se estaba realizando, y que tenía que ver con la repotenciación del lago Muster. Se ha cumplido el tramo Caleta Olivia-Comodoro-Rivadavia de la renovación del acueducto, y falta la repotenciación del bombeo, digamos, para poder tener mayor caudal. Por eso me quedé media sin conocer lo que usted hablaba de una licitación internacional, cuando esta licitación ya estaba en marcha y se estaba ejecutando. Y después, bueno, vemos en el presupuesto que muchas obras para la provincia de Santa Cruz no han sido incluidas como en otras oportunidades. Yo le voy a acercar un listado de obras que están en ejecución, por ejemplo, el Centro de Diagnóstico por Imágenes, que se está construyendo en Río Gallegos, es una obra muy importante para la provincia, porque toda la provincia de Santa Cruz, para hacer estudios de alta complejidad, tiene que viajar a Buenos Aires, entonces es una obra muy importante para nosotros. Bueno, así como el Hospital de los Antiguos y otras obras que tengo acá que le voy a acercar al listado que están en ejecución en estos momentos. No así, que fue algo que ya planteé en la reunión anterior, la construcción del acueducto Lago Buenos Aires, que tiene que ver para resolver el problema del agua en la zona norte, vuelvo a reiterar, tomando agua de la provincia de Santa Cruz, del Lago Buenos Aires, y que incluía 6 localidades y 4 comisiones de fomento. Bueno, esa licitación quedó desierta, porque era una licitación nacional e internacional, y quedó desierta. Vimos que no se incorporó nuevamente en el presupuesto, tal cual estaba proyectada, pero sí se ha incorporado un canal, que queremos obviamente conocer cuáles son las especificaciones técnicas de ese canal, de dónde se tomaría el agua, y qué recorrido tendría y si cubriría todas estas localidades que estaban previstas en el acueducto. Bueno, por la respuesta sé que va a ser algo que me va a tener que responder después, por qué este canal ha sido incorporado en la Cámara de Diputados, y entiendo que no debe tener todavía el proyecto de obra en ejecución. Así que le voy a dejar el listado, porque obviamente, abusando de su buena predisposición para con nuestra provincia, requerirle la continuidad de las obras que están siendo ejecutadas. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Mayanz. Gracias. Gracias, presidente. Como decía Jesús, decía, no solamente el que dice señor, señor, será salvo, sino el que cumple la palabra, decía. Y esto es una previsión presupuestaria, ¿verdad? Entonces, después el tema es la ejecución presupuestaria, que es lo que nos preocupa a todos, ¿verdad? Esa es la preocupación que tenía acá la senadora sobre el tema del financiamiento de las obras. En Diputados se aprobó una planilla que uno de los diputados, que era el diputado, le llamaba la planilla de la alegría, porque le daban el gusto a todo y ponían todas las obras, pero después había algunas que se seleccionaban y se cumplían y otras no. Lógicamente, esto es una ley, la ley es para cumplirla, y hemos visto la incorporación de un núcleo importante de obras, por ejemplo, para mi provincia, que son importantes realmente. Y obviamente que vemos, creemos en la buena fe de que esto que se planifica se va a ejecutar, porque Perón también decía que gobernar es dar trabajo. Entonces, lo que estamos discutiendo es trabajo. Usted tiene un área que es muy importante, le agradezco por eso la presencia, que es muy importante su presencia acá, y el núcleo duro del presupuesto, que es la parte de la administración central y esas cosas, sabemos que, pero esta es la esencia de la discusión del presupuesto, que es la inversión pública y que hace a la cuestión de la mano de obra, del trabajo, del desarrollo, del tema de la energía eléctrica, de todo lo que hace realmente a mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso es fundamental que veamos realmente el cumplimiento de estas obras que son fundamentales. Ahora, dentro de su área, hay una parte que dice del complejo San Ignacio Loyola, que es la ciudad donde yo vivo, que es Clorinda. Nosotros tenemos allí el puente internacional, San Ignacio Loyola, que justamente nos une con Paraguay. No está contemplado específicamente el puente, yo esto es una sugerencia nada más, ¿verdad? No está contemplado específicamente, pero tiene un puente, un pequeño puente, porque debe tener 50 metros eso, como máximo, 40 metros de largo. En realidad, como sugerencia, en la partida donde habla del tema del complejo San Ignacio Loyola, nosotros habíamos pedido anteriormente la construcción del otro puente, que vendría a ser el mellizo del que está ahora, para facilitar justamente el tema de lo que vendría a ser la parte de carga, la parte de exportación e importación, que es tremenda en la zona. O sea, en el tema del vínculo con Paraguay, ustedes saben que el tema del Mercosur, obviamente que perfeccionó el tema de la comercialización y obviamente también utiliza Paraguay en su vínculo con Chile, porque de la ruta que viene con Inquique, tenemos en el tema de la utilización de nuestra ruta, obviamente por el tema Mercosur, que está contemplado todo dentro de lo que vendría a ser el tema Mercosur. Entonces, las dos cosas que hacen falta ahí es el tema del puente, del mellizo del que está, que es un puente de baile, o sea que es un puente, no es una obra cara, es una obra que muchas veces lo hemos descubrido, porque en la anterior administración nosotros habíamos propuesto y habíamos pedido la incorporación del puente Clorinda y Tarramada, que desembarca en la avenida Juan Domingo Perón en Asunción, que es una comunicación directa, pero no tuvimos, o sea, vinimos trabajando, tiene el proyecto ejecutivo, tiene la visión del financiamiento, pero obviamente esto cambiaría todo el esquema de relación con el Paraguay, ¿verdad? Y con respecto a su área, también el tema migraciones, que a lo mejor hay personal necesario, pero a veces el problema es que nada es el equipamiento allí para resolver el problema del paso, agilizar el tema del paso, no está esto dentro del tema presupuestario, pero es de su área, que es el tema migraciones, para poder mejorar el tema de la gente que viene y que va, que a veces se genera una demora de... El de San Ignacio Loyola, ¿verdad? Que es el paso que tenemos directo, porque eso está con Asunción prácticamente de 8 kilómetros, en línea recta está más cerca en Clorinda Asunción que la General Paz de acá, ¿verdad? La General Paz está a 11 kilómetros de acá, Asunción está a 8 kilómetros, línea recta, ¿verdad? Entonces, obviamente para que lo tenga en cuenta, si se puede hacer por ampliación de partidas, y o si no, para tenerlo en cuenta, para mejorar, sobre todo en el tema del proceso de integración que tenemos con Paraguay, ¿verdad? El otro hemos visto que ha sido incorporado, el tema del acueducto de Formosa, que para nosotros es importante, es una obra fundamental para el control de los recursos hídricos de las provincias, que son 150 mil hectáreas en producción, que tiene previsto el... Yo sé que el gobernador habló con usted en ese sentido, y bueno, han sido incorporadas estas obras. Así que simplemente esa sugerencia, y lógicamente que... Esperamos realmente que al gobierno le vaya bien, como para que vaya a poder cumplir todo esto de tema. Y fíjense que le tengo confianza, porque esta obra, a lo mejor no va a incluir en este presupuesto, pero puede ser en el presupuesto que viene. Gracias, Ministro. Gracias. Gracias, Senador. Es el último Senado de Nuzo la palabra, así que ya el Ministro podría cerrar su intervención. Bueno, arranco con el tema de la incorporación de obras. Ustedes saben que también esto es práctica habitual de usos y costumbres, acuerdos, algunos lo llaman la planilla de la felicidad también. Pero la verdad que fue un trabajo que hicimos con todas las provincias de la Argentina y creo que fue fructífero, incorporamos muchas obras. Ustedes saben que el déficit de infraestructura de la Argentina es enorme, infraestructura física, social, infraestructura que hace a la mejora de la competitividad, y también infraestructura que hace a resolver los problemas de hábitat y sociales, la falta de agua potable, hay 7 millones de argentinos que no tienen agua potable, hay 20 millones de argentinos que no tienen acceso a las cloacas, hay 40% de los argentinos que no tienen acceso a la red de gas natural. El déficit es enorme, no alcanza los recursos del Tesoro Nacional para resolver ese déficit, esa brecha, sobre todo con un Estado que tiene déficit fiscal como el nuestro. En consecuencia hay que usar todas las herramientas posibles para avanzar en este plan de infraestructura el más ambicioso por lo menos de los últimos 50 años. Y por eso el hincapié que hace el Presidente a la necesidad de la votación de la sanción, que ya tuvo media sanción del Senado, de la ley de PPP, por eso el esfuerzo para recuperar el financiamiento en la Argentina. Nosotros tenemos muchas de las obras que están hoy en el presupuesto, tienen o están previstas que se van a realizar con financiamiento internacional, y en consecuencia lo que ustedes ven en la planilla presupuestaria es la contraparte, la contraparte que sí va con recursos del Tesoro, pero una gran parte de las obras, digamos, sobre todo aquellas que nosotros entendemos son plausibles de tener financiamiento internacional, están puestas de esa manera. Si no, no hay forma de incorporar todas las obras que necesita el país para reducir la pobreza y para mejorar la competitividad y generar más empleo. Particularmente algunas obras, la del acueducto de Santa Cruz, nosotros tenemos en el Enosa el acueducto incorporado con la contraparte, porque esto también es con financiamiento internacional, multilateral en este caso, y la repotenciación también está incorporada en el presupuesto. Y me llevo acá el listado de obras que están en ejecución, no sé si usted vio algún problema con estas obras, alguna está... Pero si están en ejecución, bueno, lo vamos a ver, la verdad que tendrían que estar, vamos a ver qué pasa con estas obras. Si están en ejecución, todas las obras en ejecución se van a terminar, así que tienen que estar en el presupuesto. Respecto al complejo del San Ignacio de Loyola, la posibilidad de incorporar el puente en la obra, es algo que me parece que está bueno que lo conversen con el Ministro Dietrich cuando venga, en la órbita de él están los puentes y las rutas. Sí, nosotros podemos anticipar que vamos a hacer obras para mejorar el paso y migraciones en todos los pasos con Paraguay, como lo estamos haciendo también con los pasos con Chile, y con Brasil, estamos avanzando con obras para mejorar la integración con los países hermanos. Me queda un tema que es el tema de Camesa, no me acuerdo quién lo preguntó. No, la verdad que tampoco es mi área esa, sí, para nosotros es un tema importante, no sólo porque hay un monto de deuda significativo, sino porque es una restricción para avanzar con la tarifa social, la deuda de Camesa, según me comentan, en consecuencia tenemos que resolver rápidamente el problema de las provincias y la deuda con Camesa para que podamos avanzar con la tarifa social, que para nosotros también es una prioridad y es algo que estamos resolviendo en estos días. Los criterios y las ponderaciones, etcétera, la verdad que no es algo de mi área y no me quiero meter en eso sin tener los elementos suficientes. Pero bueno, cualquier otra duda, yo, Presidente, estoy a disposición y venimos las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos al Ministro y bueno, estamos a disposición también para posteriores preguntas que le hacemos llegar.